La anticorrupción se quiere establecer, pero no quiere. Este es el único país que hace el vuelo para mejorar las cosas, para no mejorar las cosas. ¿Sí? Ahí vamos a poner la ley anticorrupción. ¿Qué hacemos? Destruyamos el tablero de Trump. Rompamos el turno para que no pase la ley. En lo que buscamos es notar a su padre, porque no nos conviene. ¿Cuántos meses llevan de huelga los alumnos? Porque se quieren mejorar la educación. Nosotros tenemos que ser incorruptibles. Gracias por los dos tímidos aménes. Hermano, diga yo quiero ser incorruptible. Amén. Hermano, la lealtad no traiciona. Amén. Si usted es leal, no traiciona. Independientemente de las circunstancias que se pasen, hermano, el fiel no traiciona. Traiciona.